eh verga buena gente como están espero que se encuentren muy bien porque yo la verdad que estoy excelente en el día de hoy le vengo a tener un nuevo vídeo y esta vez voy a promocionar mi clan de clash royale así es gente hace tiempo que no subo vídeos pero bueno eso lo vamos a dejar de lado ya voy a estar a empezar a estar más o menos activo y nada estamos acá en mi bueno en mi cuenta de de geometría iba a decir de clash royale y bueno como ven lo empecé a jugar ayer ok me encantó el juego o sea yo lo jugaba de chiquito pero no lo viciaba tanto ahora bueno como que ya recién subía arena 4 y nada me sorprendió porque en tan sólo 24 horas conseguí llegar a arena 4 yo de chiquito me quedaba en la arena 1 así que el clan se llama mister faceros ok y nada espero que les guste el clan si quieren alguien si quiere alguien unirse es completamente gratis y no se necesita coronas ni nada ningún ninguna preferencia así que yo puedo poner acá invitar al clan no sé cómo funciona esto que hay porque la verdad que es la primera vez que creo un clan y puedo acá compartirlo en youtube o bueno no sé por un link y no 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 entiendo ok bueno no sé cómo hacer viste pero después veo el link es bastante la descripción si es que hay un link para invitar y como es la ubicación es para todo el mundo el tercero necesarios son cero y donaciones semanales ser bueno eso no tiene nada que ver pero si alguien se quiere unir bienvenido sea o sea bienvenido ser mister faceros buscan mister faceros y buscan al logo que tenga esta como una estrella esta que está acá por una estrella violeta y eso único lo único para que sepan y que el líder claramente sea yo o sea que sea max o con cero y y un bajo y nada gente eso es ahora bueno ahora vamos a jugar acá unas partiditas a ver yo soy malísimo en el crash royal pero tengo un buen mazo que descubrir por mí mismo like y lo subo ya a ver si me carga se está buscando acá rival y mientras leemos los datos ya datos las cartas pueden ser de cuatro tipo ahí está perfecto subimos un poco el volumen bueno perfecto gente a ver vamos a empezar con no se vamos a esperar si ya hay que hacer ok pegamos esto por acá y un poco de y lo que no se que atacamos con una ya perdí creo es que soy malo jugando a este juego en realidad vamos a bajar un poco no sé si está muy alto o muy bajo pero por las dudas amigo cómo puedo tener tantas cartas tan chetados o sea yo no tengo nada no pero ok entonces ponemos acá un príncipe un peca y próximamente vamos a poner acá un baby dragon así que nada a ver ah bueno vamos a poner acá un megas birro o no si yo sabía yo sabía que iba a ponerlos esa carta por eso se me dio por el megas birro porque sería más rápido y nada ahí está primero voy a atacar al megas birro pero la madre yo sabía bro o era el megas birro para atacar a esa torre o era el baby dragon para atacar al al ejército de esqueleto que me iba a atacar pero bueno gente no importa lo que hay bien qué podemos hacer acá al respecto pues ponemos un gigante para distraer al baby dragon y que no y ahora vamos a poner por acá perfecto y de paso me destruyo la torre ahí no 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 qué verga bro ok ponemos acá poncho weón no ya me lo hicieron bro no me bueno no importa gente no importa todo todo bien todo bien y ya me lo hizo barrio bueno gente lo que pasa que no tengo estas cartas o si no usaría porque en el mazo este es el mazo de arena 3 y bueno no tengo cartas para la arena 4 y porque recién la subido sea de razón subía arena 4 y no tengo que esperar los cofres a ganar cofes algunos ahí porque tiene muy buenas cartas este pibe tiene muy buenas cartas y de paso no se lo voy a tratar de destruir una torre pero qué molesto que es el ejército de esqueletos creo que lo voy a integrar de a mi mazo bueno recién ya perdí lo podemos observar como un manco pierde no gente eso fue el video que te doy así que nada qué verga jiji jija bueno buen juego que me he jugado y buena partida perfecto nos vemos chau una lenta de mi clan